¿Se inscribió usted a la convocatoria Mi Futuros Tenderos y todavía no sabe si salió beneficiado? Ya puede consultar la lista de ganadores de esta convocatoria con la que se busca apoyar y fortalecer las unidades de negocios con kit de abarrotes y asesorías de comercialización. Para la gobernadora Clara Luz Roldán es un gusto poder anunciar que tenemos 800 beneficiarios del proyecto Mi Futuro Tenderos pertenecientes al estrato 1, 2 y 3. La información de los ganadores la pueden encontrar en las páginas oficiales de la Secretaría de Desarrollo Social y en el micrositio. Las entregas de los insumos se realizarán en jornadas especiales en los municipios y dependiendo de la localidad en que se encuentren los tenderos, algunas se entregarán casa a casa. Los 800 ganadores de Mi Futuro pueden tener la tranquilidad que los vamos a contactar porque ahora viene la fase de formación para fortalecer todo el proceso de comercialización. Vamos a tener unas jornadas mixtas presenciales y virtuales en las cuales les vamos a brindar elementos técnicos para que ellos puedan fortalecer estos emprendimientos y tiendas que tienen. Aunque la convocatoria se amplió a todo el departamento, solo se inscribieron y tenían completos los requisitos tenderos de 36 municipios.